Ahora Cuando yo te llamé Pero ahora Cuando yo te llamé Por tu nombre verdadero Sabrá que yo a ti te quiero Por eso vengo a cantar Sabrá que yo a ti te quiero Por eso vengo a cantar Mi guaguancó A pueblo nuevo Cuando suenan los bongoses Un solo golpe en el quinto Oye guaguancó Que pueblo nuevo Oye guaguancó Que pueblo nuevo A la 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 Mira a ver Caballero La rumba está rica Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pero que Ahora sí Mi tremendo guaguancó Cosa buena Dime Dejar el teléfono Dejar la rica Pero que Pulsado A la maja Dejar la rica Qu Macken Dejar la rica ¡P cioè púú! Crees de 80 Música 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 Música